Bien, vamos acá con Severo Sousa y Rosario Arias, Capac, Suntra, Suntra, Capac, para hablar un poco de la huelga que hoy inicia su tercer día en el sector construcción. ¿Cómo están las cosas hoy día? Señora Rosario, gracias por estar aquí con nosotros. Bienvenida. Buenos días. Muchas gracias por el espacio. En realidad, acerca de cómo están las cosas en la mesa de negociación, eso lo puede estar transmitiendo los compañeros del Suntrax, que están precisamente sentados en esa mesa de negociación. Mal podría decir yo que tengo la vocería, por ejemplo, la vocería de los compañeros. Pero hemos avanzado, estamos avanzando. De hecho, se está avanzando, como se ha señalado, y ustedes lo conocen en los medios de comunicación. No vi noticias hoy acerca del proceso, pero ciertamente los voceros podrían estar aquí tal vez ampliando esto. Pero sí me gustaría señalar por qué estoy acá. Yo estoy, efectivamente, orgullosamente representando a los compañeros del Suntrax. Digo representando porque también soy trabajadora. Hemos estado apoyando en este proceso que está relacionado con las justas demandas que deberían ser de todos los trabajadores en este país, por un salario digno y, sobre todo, vinculado a lo que sería una mejor distribución de la riqueza que se contribuye a producir. Hay una cantidad de confusiones en cuanto a ciertos conceptos económicos que se han vertido a nivel de algunos medios de comunicación y algunas personas que tienen tal vez más facilidad para llegar a veces a los medios de comunicación. Pero, como docente, también me gustaría aquí ampliar y aclarar algunos conceptos que no tienen por qué ser manejados porque, efectivamente, la economía es una profesión, una ocupación también y, igual que muchas otras profesiones, tiene ciertas especialidades. En el caso de las cuentas nacionales, que es como se mide a través de los indicadores macroeconómicos que ofrece un sistema que existe en el mundo hace muchas décadas, que es precisamente orientado por la Organización de las Naciones Unidas y, más recientemente, hace menos décadas, también se adhirieron considerando las informaciones que se producen en cada país sobre la evolución de la economía. Entonces, estos son instrumentos que ya, afortunadamente, son incorporados a este tipo de negociaciones porque se trata, precisamente, también de la participación de un elemento fundamental en la producción de riqueza, que son los trabajadores. ¿Cómo se saca el cálculo que ustedes plantearon inicialmente del 60% en cuatro años? Vamos a ver, primero, lo que consideramos, o lo que es, efectivamente, la producción de riqueza. El indicador que mide este concepto en todos los países del mundo, a nivel mundial también y, sobre todo, en los países menos desarrollados, es el Producto Interno Bruto. En los países más desarrollados, como Estados Unidos, Japón, etc., sería el Producto Nacional Bruto, que incluye, además de la producción de riqueza de los bienes y servicios finales dentro de nuestros territorios, en el caso de los países más desarrollados, también las regalías y otras utilidades que reciben por las inversiones extranjeras que realiza. En nuestros países, volviendo a Panamá, medimos el Producto Interno Bruto en función del aporte de todas las actividades económicas, y se divide así, en función del aporte de todas las actividades económicas, la Contraloría General de la República, a través del INEC, recibe información y efectúa encuestas regularmente con el propósito de ir armando estos indicadores que son importantes, no solamente para los gobiernos en cuanto a la toma de decisiones, sino también para las empresas, para los trabajadores, en fin, hay cantidad de indicadores que pueden ser utilizados. Y volviendo nuevamente al Producto Interno Bruto, se ha estado señalando que la relación que acá establecimos entre producción de riqueza, que es el Producto Interno Bruto de la construcción, y las ganancias, así lo consideran, lo mencionan algunos, es exagerado, pero precisamente porque no se entiende bien el concepto. Si al Producto Interno Bruto de la construcción, que supera en el último periodo calculado por el INEC, los 10 mil millones de dólares, le deducimos los salarios, que es otra información que también ofrece el INEC, tendríamos efectivamente que la industria de la construcción, lo que queda son ganancias, no necesariamente utilidades, eso se reparte entre muy pocos empresarios, podríamos decirlo así también, mientras que los salarios, que representan un porcentaje, si acaso del 15% de ese Producto Interno Bruto, como lo hemos calculado, se tiene que repartir entre una gran cantidad de trabajadores. Al final, el mismo Instituto Nacional de Estadística y Censo establece cuáles son los salarios promedios de cada una de las actividades económicas en este país. Tenemos una cantidad significativa, pero no solamente de nuestro país, también en otros países se desarrollan este tipo de, digamos, de descriptores, descriptores de la economía. Así que en el caso de la industria de la construcción, que se dice que tienen el mejor salario de Panamá y de no sé cuántos países, esa es una información que también es errada, porque aun cuando en el último periodo de cuatro años de la Convención Colectiva 2014-2017 se obtuvo un aumento salarial que dicen los empresarios que es bastante, pero básicamente es relativo con respecto al crecimiento de la economía, con respecto a la inflación, al crecimiento de la inflación, a la pérdida de poder adquisitivo del dólar o del balboa en el caso nuestro, que se dice que es balboa. Entonces ese aumento en cuanto a producción de riqueza y lo que de esa riqueza va a salarios tiende a existir una brecha que se va ensanchando. Es más, hoy día esa brecha entre riqueza producida y salarios es mucho más distante. Por eso cuando aquí se dice de distantes las propuestas que se han presentado, tal vez deberían verse en ese sentido. Todo trabajador en este país, en cualquier lugar del mundo, tiene derecho a recibir mejores salarios y participar de una manera más equitativa, que se dé una mayor participación o más equitativa, más justa en la producción de riqueza que están haciendo, porque eso es un hecho. ¿Qué me dice usted de esto, don Severo Sousa? Buenos días, antes que nada, Álvaro, muchas gracias por la entrevista, buenos días a los televidentes y radioescuchas. Primero aclarar que yo no soy CAPAC, yo soy CONEP, que es el consejo que agrupa varios gremios, dentro de eso está CAPAC. Y obviamente no puedo hablar como negociador porque no estoy en esa mesa de negociación, como bien decía la señora Rosana también, pero sí hemos estado pendientes y viendo la situación, de hecho hemos hecho un comunicado y demás. Y yo creo que aquí lo que toca un poco también, como bien decían, en aras de aclarar algunas cosas, es tomar en cuenta que cuando se habla de ganancias y de utilidades, como bien hicieron aquí una distinción, hay que estar claro en que las ganancias esas a las que se refieren de pronto pudieran ser ganancias brutas, como se llaman, en temas contables, que no significan, como lo han dicho reiteradas veces miembros de SunTracks, que se lo meten en el bolsillo a los empresarios, ojalá, ojalá fuera así. Pero eso, todo el que tiene un negocio y tú tienes un pequeño negocio, Álvaro, sabes que al final del día eso es algo que tienes que utilizar para pagar otra serie de cosas, como son gastos de insumos, materiales, en el caso de la construcción serán materiales, arquitectos, etcétera, marketing, promotores de ventas, una gran cantidad de cosas fuera de los impuestos que sí paga o tiene que pagar el contratista o el constructor o el promotor de vivienda, en este caso, para que al final le quede una ganancia neta, que es cuando le quitas todo eso, que eso es lo que habría que ver realmente cuánto es, sin contar que estamos hablando del gran riesgo que lleva el empresario, en este caso porque es el que pone la plata, es el que pone la plata y se arriesga a ver si en casos como los que estamos ahorita mismo, yo estoy seguro que aquí hay grandes constructores en este país que dos, tres, cuatro, diez días posiblemente de huelga no les afecten, pero también hay pequeños y medianos constructores, como hay pequeños y medianos empresarios en todo, que a lo mejor estos días de huelga, en los que tienen que seguir pagándole al banco, en los que al final van a tener que seguirle pagando al fisco, etcétera, si los van a afectar, en los que un ajuste desmedido, que es lo que nosotros hemos planteado en un momento determinado, un ajuste desmedido con la realidad económica del sector, si los va a afectar y en muchos casos los va a poder llevar a un cierre, eso pasa, eso ha pasado antes y no tiene por qué no pasar ahora, a un cierre o a un movimiento a otro sector porque no pueden o no van a poder afrontar ese incremento. Entonces eso es lo que nosotros estamos llamando, no puede haber trabajo digno, como se está planteando, si no hay una empresa sostenible, tenemos que procurar la sostenibilidad de las empresas. La situación hoy de la construcción, ¿cómo está? Bueno, de acuerdo a las cifras que ha dado el sector privado en ese sentido, con vivienda hace poco, el mismo CAPAC, hay un bajón, o ha habido un bajón en el último año de 19%, que si lo suman al 10% que ellos aspiraban a crecer, da un 29% en reducción. Esa situación es totalmente diferente a lo que fue hace cuatro o ocho años atrás cuando se negoció y había un futuro promisorio y se venía creciendo 15 y 18%. Había una reducción de empleados, de trabajadores en planilla, en los últimos tres años de casi 18 mil empleados. Esas cifras te indican que la construcción no está en su mejor momento como para aspirar a tener un incremento que vaya por encima de la sostenibilidad de las empresas. ¿Se puede llegar a un punto de encuentro entre estas dos posiciones? Yo creo que sí, yo creo que sí, se ha hecho en el pasado, y yo quiero rescatar de lo que planteó Rosario, y yo estoy muy de acuerdo, en que lo positivo de esto es que siguen en la mesa de negociación, además ha habido movimiento, ambas partes, aunque sea poquito de cada lado, pero ha habido movimiento, eso para mí demuestra buena voluntad y que hay comunicación en la mesa. Creo que es un tema de tiempo, lamentablemente, en todas estas convenciones o en todas estas negociaciones la parte económica es la más vital y la que siempre toma más tiempo, y en eso están ahorita mismo. Pero también hay que rescatar que de 155, si no me equivoco, puntos que se estaban negociando, ya se negociaron 145, se acordaron. Entonces hay una disposición que yo creo que es lo más positivo de esto. Profesora. Bueno, sí, seguimos con esta función de docencia, yo soy profesora en la Universidad de Panamá, y de hecho, aunque no se tenga que conocer todos los conceptos por parte de la población, pero sí se tiende a confundir que en el Producto Interno Bruto de la construcción o de cualquier actividad todavía habría que deducir los costos, y eso no es cierto. Es decir, hay una cantidad de productos y de servicios que se elaboran o se producen en el país, pero para llegar a lo que aporta cada sector a la producción de riqueza del país, se tiene que deducir lo que no es producido por ellos. Por ejemplo, los materiales de construcción no son producidos en la industria de la construcción, el cemento no es producido en la industria de la construcción, la madera, todo eso viene de otras actividades económicas que también tienen su valor de Producto Interno Bruto dentro de las cuentas nacionales. Eso es bien importante, es decir, que cuando señalamos que el Producto Interno Bruto de la construcción es de miles de millones de dólares, ese Producto Interno Bruto ya tiene descontados los costos de los insumos. Hay producción de bienes finales y de insumos, no se puede contabilizar doblemente lo que en el PIB, los valores de otras actividades, porque tendríamos un PIB hasta del doble, y no es así, no es así. Por otro lado, la industria de la construcción es cierto que creció significativamente por el 2012, un poco, pero eso son, y no solamente el Producto Interno Bruto de la construcción, sino de toda la economía, y ese es un nivel de crecimiento que no es normal, es anormal, se dio, diríamos que está bien para aquellos que pudieron aprovechar eso, pero hoy día la economía está estable, la economía está sana, eso inclusive lo dicen los organismos internacionales que realizan proyecciones acerca de la economía, y para el caso de Panamá se estima que para este año y los próximos años el crecimiento del PIB va a estar alrededor del 5 o 6%, y la industria de la construcción no es que haya decrecido, creció menos, que es normal, está creciendo en el 2016 8.1%, y en el último año 8.3%, en el 2017. Los temores que hay, profesora, de que estos incrementos salariales, si no son bien llevados, pueden afectar los precios de la vivienda popular, ¿qué piensan ustedes? Que están manejándose en ese sector de la población también. Bueno, desafortunadamente, esa es también otra confusión. Los salarios de los trabajadores no son el costo más alto o no son el único costo que tienen las empresas constructoras de viviendas. Nosotros hemos hecho algunas revisiones de datos que publican las... que dicen las empresas constructoras en función del costo de producción por metro cuadrado. Y también, otro dato que aparece en algunas estadísticas del INEC, que tienen que ver con el precio de venta de las viviendas. El costo de producción es... La diferencia que hay entre el costo de producción de algunos valores de viviendas y el precio, en algunos casos es como cuatro veces el precio de venta por encima del costo de producción. Y la venta, el precio de venta, no se establece por el salario de la industria de la construcción. Ahí están las inmobiliarias. Las inmobiliarias no forman parte de la industria de la construcción. Ese es otro sector y otra actividad económica que, como señalábamos, también se le calcula su Producto Interno Bruto, la riqueza que producen. Entonces, aquí hay un nivel de especulación tal que no sé por qué no ingresa. Voy a hacerme la ingenua, ¿verdad? Pero, ¿por qué no incluyen eso dentro de las observaciones o los análisis que se hacen? Y otro elemento, por ejemplo, se dice que es para los... Aquí ya no hay, diríamos, precios accesibles de soluciones de viviendas para los sectores de menores ingresos. No hay, pero no es por los salarios de los trabajadores de la construcción que esos precios se han disparado. Los precios especulativos de la tierra, del bien inmueble, que es el terreno, además de la mejora cuando se construye, están descontrolados. Están descontrolados. Pero eso no se debe a los salarios de los trabajadores de la construcción. ¿En ese tema de los precios? ¿Hay preocupación? En el tema de los precios, yo no soy de centro universitario, yo soy empresario. Y lo que siempre hemos manifestado, y seguimos manifestando, y sabes, cualquier empresario, es que cualquier costo dentro de la cadena de producción afecta el precio final de venta. Eso es empresario uno más uno, no sé cómo llamarlo, uno cero uno. Eso es básico. Nosotros lo que hemos dicho es que el incremento desmedido, que es el 60%, es el que aspiraba inicialmente SunTracks, obviamente va a afectar o afectaría el costo final o el precio final de venta de una casa. No puedo encontrar a nadie que me refute que si yo aumento 15% por año a mis trabajadores, eso no me va a afectar al producto final. Eso es imposible, eso nadie lo puede absorber. Eso es algo que se traspasa. Igual que pasa en el resto de la economía, cuando hablamos del aumento de salario mínimo cada dos años, dependiendo de lo que se aumente, normalmente se impacta al producto final porque así funciona el comercio. No es porque el empresario lo inventó o lo quiere hacer así, es porque así funciona el comercio. Entonces, ahí es donde tenemos que tener cuidado. Nadie ha dicho que no tienen un derecho a un aumento, nadie ha dicho que no se puede discutir. Lo que estamos insistiendo es, ojo con lo que se está pidiendo, porque no se puede para tanto. La empresa tiene que ser sostenible y los precios finales de venta deben ser sostenibles. Lo otro que igual yo, bueno, no sé si la palabra correcta es difiero, pero tengo mi opinión, es sobre el tema de las ganancias y las utilidades. Vuelvo e insisto, hay voceros de Zuntras hablando de que fueron 36 mil millones, se pagaron 6 mil, le quedaron 30 mil en el bolsillo a los empresarios. Eso yo quisiera que me lo demostraran porque yo no lo veo por dónde. Lo que yo sí veo es que si nos vamos a esas cifras, si nos vamos a esas cifras, de esos 36 mil millones, 6 mil en salario, sí le quedaron 120 millones netos en el bolsillo a Zuntras. Eso sí, si es que esas cifras son correctas, porque hay un 2% que ellos se llevan como cuota sindical neta. Entonces, ahí sí hay una ganancia neta total al bolsillo. Lo otro que también tendríamos que ver y que... O sea que de esos 5 mil que ellos hablan... 6 mil. 6 mil millones en salario, el 2% son 120 millones de dólares en cuota sindical. Eso es matemática simple. Si es que fueron 6 mil millones, eso lo dicen ellos, lo dice el INEC, tengo que creer en esa cifra. Lo otro que yo creo que también no se deja decir claramente, o no se dice claramente, es ayer, de hecho, cuando se salió a hablar de que habían acordado, habían dialogado en la mesa que el salario de los trabajadores no impacta tanto, tanto, al costo final o al precio final de venta, porque el mismo dirigente de Zuntras dijo, porque hay otros temas como la tierra, entonces finalmente estamos hablando de las cosas como son. Hay otros costos asociados que son los que impactan el producto o el precio final de venta. No es simple y sencillamente lo que vendí, le quito el salario y lo demás me lo quedo. No, hay otras cosas que hay que pagar. Además, cuando se sale y se habla de los costos de producción, se utilizan los permisos de construcción. En el permiso de construcción hay una gran cantidad de cosas que no están relacionadas con el producto final. Que yo recuerdo, en el permiso de construcción no se mete el precio de la tierra, se mete el precio de la construcción. El precio de la construcción no es lo único que hay para vender. Está como bien lo dijeron aquí, el precio de la tierra, como lo dije yo, el precio del marketing que usa la inmobiliaria, porque si queremos separar cosas, bueno, ¿quieren separar la inmobiliaria? Para mí la inmobiliaria y todo esto, el promotor y demás, son parte de la industria de la construcción y por eso el mismo Zuntrac se llama de la construcción y afines, cuando yo recuerdo o algo así, y similares, perdón. Esos similares están metidos ahí y esos similares se llevan un pedazo de la tajada porque esos similares son lo que pronto es el promotor de vivienda el que invierte la plata y quiere ver su inversión retribuida, no es el constructor necesariamente, pero el constructor sí es el que tiene que ver con la mano de obra porque es el que contrata y si esa manobra se le incrementa desmedidamente lo tiene que traspasar al promotor y el promotor a su vez lo va a traspasar al consumidor final porque él tiene que meterle entonces el costo del financiamiento y tiene que meterle una serie de cosas. Bueno, para cerrar breve, por favor. ay caramba, bueno, había tantas cosas que comentar aquí porque efectivamente hace falta mucha más docencia, mucha más claridad, pero bueno, ya será en otro momento, esperamos, pero sí queremos terminar señalando lo que al inicio o reiterar lo que dijimos al inicio, todos los trabajadores independientemente del nivel de educación que tengan se merecen mejorar su calidad de vida, sus condiciones materiales de vida, todos deben luchar por eso, los trabajadores organizados tienen mayores posibilidades de mejorar sus salarios, que es lo que al final se podría traducir en una mejora sustancial de su calidad de vida, lo cierto es que también los trabajadores tienen derecho a participar de una mayor porción de la riqueza que producen y que efectivamente son muy pocos los que logran tener acceso a esa riqueza. Y por último, hemos aclarado en otros sitios más cerrados, tal vez parece, que cuando hablamos de ganancias no nos referimos a utilidades y lo cierto es que las utilidades, si bien es cierto que deben pagar impuestos, los salarios de los trabajadores pagan impuestos también. Los empresarios pueden hacer otro tipo de mecanismos para pagar sobre toda la utilidad o menos la utilidad, hay cantidad de costos que se incluyen que no necesariamente forman parte de la producción de los bienes que están realizando y por otro lado, también las industrias constructoras no cuestionan las alzas de precios de otros insumos que utilizan y que les disminuyen su utilidad. Entonces, ¿por qué tener que restringir más la capacidad que pueden tener los trabajadores de vivir mejor? Y por otro lado, también existe, hoy salió en un medio de comunicación a propósito de este tema de la educación, que en Panamá una gran cantidad de trabajadores no logran llegar a los 12 años de escolaridad. Eso tiene que llamarnos la atención como país, no decir que un trabajador que no tiene la misma formación académica que otro no merece una mejora salarial. También nos tiene que llamar la atención que muchas personas que tienen más estudios no logren mejores salarios, no solamente en la construcción, en la industria manufacturera, en el área de logística, en el área de comercio, los niveles de escolaridad de acuerdo con las cifras que hoy salieron del INEC son bastante bajos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!